Te veo aburrido Son las 1 de la mañana Y... te veo aburrido Tengo acá mi... Mi tecito Ah, mate cocido Nice Mi pipita Y nada, te veo aburrido, no sé qué hacer Y empecé a grabar Vamos a ver... Tengo una idea Quiero... Agotar hasta el amanecer O sea, voy a intentar Estar full despierto Aunque tenga... o sea, tengo un sueño pero no puedo dormir Voy a intentar estar full despierto Hasta que no se acabe amanecer A las 6 de la mañana Y... ¿Y a qué anda? Corté... A ver qué pinta... A ver qué pinta la noche Abajo está mi familia Están mis tíos ¿Y de acá? Full galeta Por dormir... Pero bueno... No puedo No puedo No puedo No puedo Pasa un otopito ¡Adiós! ¡Para fotitos! ¡Nas! Amigo, ¿cuándo fue ese YouTube? ¡Inicidado! Pero bueno Quien persiste, lo consigue diciendo Así que lo consiguiré Por vos Por vos Por todos los seres que lo hizo Por todos los amigos Y he dicho que lo conseguiría Lo conseguiré Yo no puedo dormir Lo que pasa es que si también me quedo despierto Hasta las 10 de la mañana Yo le dije a mi novia Mi novia me había dicho un día ¿Vemos el amanecer? No sé qué Yo le dije que no siempre O nunca aguantaba Y si ves este video que llego a ver el amanecer solo Me fusila Corte me de serie a Anayev Porque otro día no lo voy a hacer claramente Levantarme muy temprano Levantarme temprano acá Acostarme Temprano Y levantarme temprano Sí, está bien lo que dije Pero tipo 10 o 11 Y duermo tipo 2 de la mañana Pero bueno Hagamos un video de calidad De contenido Me presento Me llamo Juan de la Fuente Tengo 17 años Estudio actualmente Abogacía en la UBA Y tengo promedio de 7,2 Estoy recién en el primer año de carrera Pero Ando Ando manejando Ando en trámite Así que ya sabes De acá 5 años Si necesitas un abogado Juan de la Fuente Representando todo el público Argentino Si metiste un delito Si metiste un par de tiro Necesitas un pil Una ayuda De alguien De alguien que sabe Ahí está Juan de la Fuente Llama a este número 0800 Juan de la Fuente Y ahí Se te solucionan Dos problemas Llame ya Un poquito de Son la No sé Es el YouTube Son la 1 y 4 Un poquito de Escandalosos Anashe Boludo Mirá Mirá boludo Cuando me pongo el talco Van en los pies Anashe Se me llena todo el coso de talco Una pija Mirá ahí Mirá Mirá que es ese Mirá Mirá ese lugar La silla gamer Toda violada Amigo Después tengo que pasar el aspirador Es una pija Mirá Mirá cómo está La noche Hoy Se me agarrá De su lado Y se me hace pingó Mirá Que linda noche Se ve Y me imagina Diciendo Hay un loco Filmando a dos Mirá que linda noche Son 1 de la mañana Y no puedo dormir ¿Qué onda pa? ¿Se acuerda que dije Que no tenía sueño? Bueno Tardó otra compu Nada Los sueños Así que Allá fue el amanecer Que vio de mierda Pero bueno Gracias Nos vemos en el próximo video Veo Besa en la cola Y cae ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!